3.13. ¿Por qué creer en los mensajes anteriores? Los musulmanes creen en los mensajes anteriores divinamente revelados y que actúan según esos dictámenes. Era obligatorio también para las naciones precedentes que recibieron esas revelaciones. Los libros revelados en forma divina confirman entre sí sus mensajes y enseñanzas, y no se contradicen en absoluto. El Evangelio confirma la Torá. Dios, Altísimo sea, dice acerca del Evangelio, entre comillas, e hicimos que le sucediera a los profetas de los hijos de Israel, Jesús, Hijo de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio, en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Este mensaje está en el Corán, en el capítulo 5, verso 46. El musulmán es coherente con lo que dice y obra. Por ello, sabe que no basta con creer en el Corán si no se actúa de acuerdo a él. El Corán es el libro divino a través del cual hemos de llegar a Dios luego de la venida del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. El mensajero de Dios dijo, dirigiéndose a sus compañeros, entre comillas, alegraos porque este Corán está en manos de Dios y sus bordes están en vuestras manos. Aferraos firmemente a él para que nunca seáis destruidos ni desviados. El Corán protege contra el desvío y contra el castigo a todo aquel que se aferre a él. El profeta de Dios, la paz de Dios sea con él, a menudo instaba para que se asiera al Corán. En una de sus disertaciones dijo, oh pueblo mío, yo soy solo un ser humano y pronto el mensajero de mi Señor vendrá, entre comillas, el ángel de la muerte, y yo le seguiré. Dejo entre vosotros dos cosas, el libro de Dios, el Corán en el que hay guía y luz. Quien se aferre a él y lo siga, se guiará, y quien se aparte de él, se desviará. Seguid el libro de Dios y aferraos a él, y aferraos también a mis enseñanzas. Punto 3.14. Fuente única de la revelación. Todos los libros divinos proceden de una misma fuente. Dios, no hay otra divinidad salvo él, viviente, inmanente. Él te reveló el libro con la verdad, corroborante de los mensajes anteriores, y reveló antes también la Torá y el Evangelio. Es el Corán guía para los hombres, y fue revelado como un discernimiento. Este es el mensaje que está en el Corán, en el capítulo 3, versos 1 al 4. Los libros divinos fueron todos revelados con un propósito y con un objetivo. Fueron revelados para indicarle a la humanidad cómo vivir en esta tierra, según las enseñanzas, direcciones y guía de Dios, y también para encender e iluminar las almas. El Corán menciona el propósito por el cual Dios envió la Torá, el Evangelio y el Corán. Entre comillas, hemos revelado la Torá, en ella hay guía y luz. De acuerdo a ella, los profetas que se sometieron a Dios emitían los juicios entre los judíos. También lo hacían los rabinos y juristas, según lo que se les confió del libro de Dios y del cual eran testigos. No temáis a los hombres, temedme a mí, y no cambiéis mis preceptos por un vil precio. E hicimos que les sucediera a los profetas de los hijos de Israel, hicimos que les sucediera a Jesús, hijos de María, para que confirmase lo que ya había en la Torá. Le revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá, así también como guía y exhortación para los piadosos. Que la gente del Evangelio juzgue según lo que Dios ha prescrito en él. Y quienes no juzgan conforme a lo que Dios ha revelado, esos son los descarriados. Te hemos revelado a ti, oh, Mohammed, el libro, el Corán, con la verdad, que corrobora y mantiene vigente lo que ya había en los libros revelados. Juzga, pues, entre ellos, conforme a lo que Dios ha revelado, y no siga sus pasiones. Apartándote de la verdad que has recibido, a cada nación de vosotros le hemos dado una legislación propia y una guía. Y si Dios hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola nación, pero quiso probaros con lo que os designó. Apresuraos a realizar buenas obras. Compareceréis ante Dios, y él os informará acerca de lo que discrepabais. Juzga entre ellos conforme a lo que Dios ha revelado, y no siga sus pasiones. Sé precavido con ellos, no sea que te seduzcan desviándote en algo de lo que Dios te ha revelado. Y si se rehúsan a seguir lo que tú has dictaminado, sabe que Dios desea afligirles por algunos de sus pecados, y que muchos de los hombres están descarriados. ¿Acaso pretenden un juicio pagano? ¿Y quién mejor juez que Dios para quienes están convencidos de su fe? Todo este mensaje está en el Corán, capítulo 5, versos 44. Si existe más de una fuente de guía y enseñanza, la autoridad está dividida. Si la autoridad sobre los corazones es atribuida a Dios, mientras que la autoridad de los sistemas y las legislaciones es otorgada a otros. Es decir, cuando la autoridad le es atribuida a Dios sólo para considerar la recompensa y el castigo en el más allá. Mientras que la autoridad se entrega a alguien más para considerar los castigos y las recompensas en este mundo, entonces el alma humana se ve fragmentada y dividida entre dos autoridades diferentes, entre dos direcciones diferentes y entre dos sistemas diferentes. Por lo tanto, la vida humana se corrompe, como lo indican varios pasajes del Corán. El capítulo 21, verso 22 dice, si hubiese habido en los cielos y en la tierra otras divinidades aparte de Dios, estos se habrían destruido. También nos dice el Corán en el capítulo 23, verso 71, si la verdad estuviera acorde a las pasiones de los incrédulos, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos se habría corrompido. El Corán en el capítulo 45, verso 18, también nos dice, y luego a ti, oh Mohammed, te revelamos una legislación, aplícala y no sigas las pasiones de quienes no reconocen la unicidad de Dios y sus preceptos. Por esta razón, cada revelación procedente de Dios vino para ser un estilo de vida, ya sea para un pueblo o una nación determinada, o para toda la humanidad, a lo largo de todas las generaciones, como es el caso del Corán, quien trajo leyes para tratar todas las realidades de la vida, así como la creencia que funda el concepto apropiado de vida y los rituales de culto que conectan el corazón de la persona con Dios. Estos tres aspectos forman los principios básicos de toda revelación divina, porque la vida humana no puede alcanzar su cúspide y desarrollo a menos que siga la religión de Dios en su vida diaria y cotidiana. La Torá, tal como fue revelada por Dios, descendió para guiar a los hijos de Israel e iluminar.